Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago videos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar el canal, no duelen suscribirse y de ese modo evitarán perderse cualquiera de mis futuros videos. Hoy estoy muy contento porque vamos a estar haciendo el unboxing y la review en detalle de esta preciosísima Disney Designer Collection como parte de la serie Ultimate Princess Celebration. Es el segundo take que tenemos para Tiana y creo que probablemente va a ser mi favorita de toda la colección. Las dos muñecas de Tiana definitivamente están entre mis cinco favoritas, pero es que creo que esta es increíble y de hecho no tenemos ninguna Tiana que realmente luzca tal cual como en la época, el periodo de época en el cual la animación está basada. Obtuvimos algún fashion pack y así, pero creo que esta es la que más se asemeja. De todos modos sigo pensando que, bueno, esta colección básicamente se ha caracterizado por darnos una nueva imagen para cada una de las princesas en celebración a las mismas con diferentes diseñadores. Entonces, obviamente la cohesión entre todas las princesas pues no ha estado ahí porque les han dado la oportunidad a diferentes diseñadores a celebrar estas princesas y creo que ha sido un intento de actualizar El motto, el eslogan de Disney para las princesas hoy en día es Be brave and kind que básicamente es ser valiente, ten coraje y sea amable, ten buen corazón. Entonces creo que es como una actualización de nuevo para Tiana, para Rapunzel, para Viana y estas pues que son las últimas princesas pues se las ha mostrado mucho más guerreras normalmente pero obviamente las primeras como Blancanieves, Cenicienta, La Vida y Durmiente y así siempre pues fueron un poco más damiselas en apuros que de algún modo necesitaban ser salvadas. Entonces creo que con esta colección han actualizado eso y lo han balanceado bastante bien. Es decir, las primeras princesas las han mostrado con bastante confianza y valentía y de hecho con unas esculturas faciales y screenings y outfits que desafían un poco a como realmente las vemos en las animaciones de empezando por los años 30, continuando por los 50, etc, 40 y así y las que están más en la última línea de las animaciones de Disney como Viana, Rapunzel y así se las ha mostrado muy dulces. Un poco para contrarrestar eso. Lo cual se trata de estar empoderada, ser independiente y tener valentía en una misma al igual que tener pues este buen corazón y dulzura que todos de inmediato asociamos con cualquiera de las princesas. Entonces creo que lo han hecho muy bien porque Disney se trata de celebrar todo. Se trata de celebrar las últimas películas y las clásicas de hace 85 años como puede ser Blancanieves. Entonces pienso que es importante para las nuevas generaciones y para las no tan nuevas generaciones como la mía poder actualizar un poco el concepto de estas princesas para que podamos seguir celebrándolas en el tiempo actual donde han cambiado un montón de cosas a mejor obviamente en cuestión de pues eso, de valía personal, de independencia, de coraje, de muchísimas cosas. Y bueno, bueno, este es el caso de estar haciendo la review de la segunda Tiana. Aquí tenemos la caja. La caja es muy bonita. Tiene como este color que en esta ocasión es un color como más verde oliva con algo de dorado que hace como este efecto ombre y después tiene como esta vegetación también adornando y estas estrellitas que obviamente son una clara referencia a Rey y Evangeline de la película y que me resulta súper adorable. Aquí especifica que son 5.500 las muñecas que se han lanzado como parte de esta entrega limitada lo cual es como más o menos la mitad de lo que venían sacando para las 12 principales antes de hacer la repetición con Aurora, Diana y Ariel que por cierto está en camino y estaré haciendo la review dentro de muy poco. En los laterales podemos ver que el patrón de la vegetación continúa al igual que el nombre de Tiana y después en la parte de detrás lo voy a poder leer un poco regular porque siempre, realmente casi siempre es muy difícil básicamente han elegido prácticamente el mismo color para las letras y se ve muy pequeño porque está en inglés, en francés y en español, pero yo voy a estar leyendo la parte en español que no la he leído todavía para vosotros porque pienso que incluso si lo paro se puede poner borroso e igual no lo pueden leer y creo que estas piezas de background siempre están muy cute para poder apreciar más lo que es la muñeca. Disney Designer Collection tiene el placer de presentar The Ultimate Princess Celebration una serie mensual de edición limitada, cada muñeca minuciosamente creada por artistas de Disney Company, rinde homenaje a una princesa Disney y a su diseñador inspirándose en la historia de la heroína. Tanto a fans como a coleccionistas les encantará atesorar esta colección única y esto es lo que les decía ya se refieren a las princesas como heroínas, por eso que de nuevo es como que han cambiado un poco el concepto a los tiempos actuales, es que es necesario, es que si no, no tendría sentido y creo que para Disney es muy importante apreciar el legado, es decir, que por mucho que ahora hagan muchas otras películas como Encanto y así en las cuales haya mucha más diversidad, haya mucha más representación, ellos siempre quieren celebrar todo su legado. Por lo tanto, por ese motivo es por el que es importante ir cambiándolo a lo largo del tiempo para que Disney siempre sea una referencia, incluso con motivos y con personajes que pueden tener un centenar de años y creo que eso es lo que va a pasar con el tiempo. Kathy Clark Ramírez nació en Arcadia, California y poco después se mudó al norte del país donde el renacimiento de las princesas Disney en los años 90 ok, donde el renacimiento, las traducciones están un poco regular en los años 90 como ferviente admiradora del universo Disney considera que fue un momento de revelación en su vida cuando su profesor de arte de la universidad la animó a solicitar empleo en el departamento de productos de consumo de Disney allí donde trabaja, como diseñadora desde hace más de 15 años tiene oportunidad de dar rienda suelta a su pasión por las historias de Disney cuando cumplió 30 años, Kathy visitó por primera vez Nueva Orleans una ciudad única en el mundo por la combinación de música, gastronomía, arquitectura y efervescencia cultural que la conquistó desde el principio y a la que regresa siempre que tiene oportunidad pensé que en la versión en inglés decía 13 años pero no lo sé sí la traducción está muy regular en la versión en inglés básicamente ahí pueden ver que en su décimo tercer pero es como 13th birthday a los 13 años y aquí lo han traducido como a los 30 años bueno una ciudad única tal todo esto lo hemos leído las influencias art deco de los años 20 y 30 creo que deberían igual tener un poquito igual me podrían contratar, no sé un poco más de cuidado en estas cosas porque creo que básicamente alguien que que básicamente se dedica a la traducción no hubiera cometido estos errores que realmente encontramos un poco en todos cada uno de los lanzamientos pero bueno, está ahí las influencias art deco de los años 20 y 30 con sus líneas atrevidas y elegantes resultaban perfectas para la fuerza, audaz y la determinación de Tiana por supuesto, Kathy añadió unas pinceladas del estilo Lloyd de Atrilidad de Nueva Orleans la estrella de los deseos es también una simbólica protagonista de la historia que debía figurar pero, ¿cómo estar Evangeline sin un guiño a Rey? las luciérnagas no son solo pequeñas estrellas de bajo vuelo ¿verdad? así es como Kathy siempre las verá pequeñas estrellas buscando a su Evangeline eso es muy cute eso es tal cual como viene en la parte en inglés y bueno, ahora sí que les voy a mostrar abriendo las solapas cómo luce Tiana porque es que luce tremendamente preciosa ahí la pueden observar es una muñeca súper bonita que de hecho voy a estar haciendo una comparativa de las dos voy a estar haciendo una comparativa también de en algún momento desde la primera designer hasta la última que ha sido esta la única creo que no tengo hasta ahora es una de D23 de Midnight Masquerade pero bueno, estaré haciendo eso y esta me gusta mucho también tengo a una Barbie Flapper de los años 20 y creo que las pondré al igual que hice con la Premiere de Blancanieves las pondré una junto a la otra para otro vídeo en el cual podemos apreciar el periodo en el cual está basado y creo que bueno, pues el patrón que han utilizado así para decorar la ventana expositora con las estrellas y bueno, todo esto es muy arteco que realmente esto sí que se ha mantenido de forma cohesiva a lo largo de la colección y que creo que para Tiana no podía ser más perfecto y a luz espectacular tenemos como el fondo del bayou tras ella con las luciérnagas así como dándole un poco de luz en la parte baja y la verdad es que le hacen destacar bastante en este lateral de aquí tenemos como el sketch de la diseñadora y en este lateral de aquí como siempre tenemos el certificado de autenticidad entonces ahora les voy a mostrar sin el reflejo como ella luce dentro de la caja y así que procedo a desembalarla y a mostrarles todos sus detalles y aquí podemos observar a Tiana en esta pose que realmente le hace ver tan tan bonita de hecho como que la captura en movimiento de alguna forma y se ve se ve muy linda el fondo del bosque con las luciérnagas creo que también contrastan de un modo excelente algo que me he dado cuenta es que en esta ocasión las escaleras que normalmente tienen como una textura así como suavita de flocking pues no lo han utilizado y creo que ese es el caso para las tres últimas princesas Briar Rose es Tiana y no lo sé con seguridad para Ariel pero creo que probablemente para estas tres no lo incluyen se ve muy parecido simplemente que al tocarlo se siente un poco más seco pero bueno ella está realmente perfectamente expuesta tanto en la pose como han extendido su vestido que ocupa básicamente de lado a lado de la caja es un vestido precioso y bueno ahora voy a proceder al desembalaje y a proporcionarles todos los gloriosos detalles de esta muñeca y antes de continuar quería mostrarles como luce la parte de detrás de la caja porque han incluido esta ilustración que obviamente hace referencia el palacio restaurante que al final de la película Tiana consigue tener y creo que lo han puesto en contexto en este ambiente de carnaval de Nueva Orleans que es extremadamente cute y la verdad no me esperaba encontrar esto en la parte de detrás y pensé que lo compartiría y ahora sí que voy a proceder a desembalarla pues lo más cuidadosamente posible y aquí ya podemos apreciarla fuera del empaque y bueno debo decir que claramente es una muñeca de quitar el sentido porque realmente es preciosa por donde se mire y creo que tiene muchos más detalles que pueden ser pasados por alto si realmente no se saca del empaque de la caja y espero estar cubriendo todos antes de continuar quería mostrarles esta muñeca que es una escultura antigua de la Disney Store de Tiana que me gusta mucho porque está sonriente y luce muy linda y ella está llevando el outfit de bueno los tacones porque este outfit venía con unas flats pero estos tacones son como de una Ariel de boda y este es el outfit básicamente que se nos dio como fashion pack hace unos 2-3 años y bueno pues obviamente está sacado tal cual de la animación de este sueño en el cual ella aparece realmente en la animación tiene el cabello como lo tiene la nueva designer pero bueno creo que también le queda bastante bien a esta y obviamente es un vestido pues que está sacado directamente del periodo histórico en el cual se basa Tiana pero es bastante sencillito porque forma parte del fashion pack aunque se ve excelente realmente y esta es una versión pues también que puede estar bastante adecuada al periodo histórico aunque de nuevo creo que hoy en día podemos tener tantas referencias a cosas del pasado que podría perfectamente ser una alta costura de hoy en día simplemente con referencias a otras épocas pero también pudiera ser un traje que hubiera pasado realmente en los años 20 en los años 30 y es súper bonito tiene un montón de tonalidades verde que son muy elegantes y creo que es muy difícil encontrar estas tonalidades como tal también en los diferentes materiales normalmente se nos dan estos verdes que son brillantes y muy verdes como de hierba pero aquí obtenemos un verde dorado un verde más mate un verde oscuro un verde como tirando a beige es decir realmente se ve súper elegante me voy a acercar a su cara para que podamos ver la escultura facial es la última escultura que hemos visto para ella simplemente que la pintura y el screening es distinto en esta ocasión bueno ella tiene estas pestañas que son lucen muy naturales sus ojos son súper lindos tiene una ceja así un poco elevada en esta mueca que realmente nos imaginamos a Tiana realmente haciendo en varias ocasiones durante la animación y después en esta ocasión le han añadido espero que se pueda captar esas pequeñas estrellas en un color como ámbar en una de las mejillas y después sus labios tienen un color burdeos y tiene un degradado de color también y los tiene bastante redondeados lo cual de nuevo también se adapta un poco a la forma de pintarse los labios en este periodo histórico y bueno el cabello tiene este estilo Bob que también es pues de este periodo histórico tiene bastante gel para que pueda estar arreglado de esta forma pero luce perfecto y después adornando su cabello encontramos esta este tool negro en el cual han añadido estrellas y pequeñas piedrecitas rhinestone en colores ámbar en colores ámbar y ahora sí que vamos a poder apreciar el vestido un poco mejor y bueno el vestido el outfit completo que realmente son varias capas la primera capa que encontramos a ver que me bueno realmente ella está manteniéndose de forma vertical sin el stand pero este es el stand algo que me hubiera gustado o me gustaría para el futuro es que estos stands que se ponen entre las piernas ahora los tienen demasiado abiertos es cierto que en ocasiones pasadas los stands de las designer de las masquerade y muchas otras estaban muy cerrados pero creo que se han pasado a lo que es lo opuesto y ahora bailan bastante las muñecas me recuerdan un poco a los stands de Barbie de los años 90 que a no ser que tuvieran un vestido muy grande pues es difícil poder balancearlas entonces espero que en el futuro igual lo puedan cerrar un poquito más y así poder obviamente la caja no se mueve pero porque tiene varias ties que están agarradas a las piernas pero si solamente se cuenta con el stand no son de lo más eficaces bueno este es el que viene con ella y bueno así la podemos ver si no le están pero pero bueno es que luce súper bonita entonces la primera pieza que encontramos como parte de su outfit es esta este abrigo chaqueta capa está hecho como de este material como de organza en el cual está tiene como el ribete hecho solamente en la parte exterior para que se sienta así un poco translúcido realmente y han añadido pues toda esta pieza de bordados que son como estrellas fugaces y así y tiene también muchas piedrecitas rhinestone de nuevo en colores como dorado ámbar y también tiene este botón de aquí que realmente se puede cerrar o se puede mantener abierto me gusta como luce así abierto porque pienso que el outfit gana un montón sumándole todas las capas y después tiene como esta solapa alrededor del cuello que es como a tercio pelado y de nuevo tiene como este brillo beige dorado que se siente súper lindo y ahora si le doy la vuelta van a ver algo espectacular que de otro modo pues no verían y es esta estrella esta estrella de los deseos esta evangeline que está bordada justo en el centro de esta pieza del atuendo con cuatro piedras en los cuatro polos y después si me voy hacia detrás pueden ver que incluso la silueta tiene esta forma de estrella también la silueta de todo el outfit completo con las mangas con los brazos extendidos y luego la parte de abajo esto es muy art deco con las líneas rectas y también pues estas estrellas fugaces y más piedrecitas en dorado y en ámbar y bueno esta es la parte del vestido que cae hacia abajo y hacia detrás y tiene como dos colas es como un poco cola de sirena pero realmente es bastante abierta y es súper bonito y ahora lo vamos a ver en la parte de delante con una mano es un poco difícil pero así es como más o menos puede lucir ella mejor entonces si le removemos un poco esta pieza exterior podemos observar la silueta del vestido que es bastante diseñido pero de nuevo conservando las líneas que podríamos encontrar en un vestido de este periodo histórico y también me recuerda al vestido verde que ella lleva porque también tiene como este diseño así triangular en la animación tiene disculpen tiene como este pequeño broche en dorado y este bordado también en la parte del pecho y después aquí podemos ver el collar que es súper bonito es como una luciérnaga y también si le bajamos un poco lo que es la parte exterior también tiene como todo este glitter que forma parte de bueno realmente está aplicado por fuera o sea no forma parte del plástico está como aplicado encima pero le da como este toque radiante a la piel en dorado entonces detrás encontramos esta pieza que es como otra luciérnaga en dorado con otra joya de rhinestone en blanco entonces se ven que hay muchos detalles que están casi escondidos y que realmente se ven espectaculares desde cualquier ángulo y bueno después la parte de la falda hace como estas tablas aquí y luego tiene esta forma tan bonita abierta aparte de tener las dos colas y ella lleva estas medias en un color también como salmón y en las medias hay unos apliques de estrellitas en color ámbar que también decoran un montón y después lo último son estos zapatos que a mí personalmente me encanta el diseño espero que podamos apreciarlo también tiene como dos luciérnagas una a cada lado y están pintados en dorado me gusta muchísimo de nuevo es una muñeca de 10 desde mi punto de vista y a mí personalmente me ha gustado muchísimo toda la colección pero debo reconocer que igual esta me toca un poco más la fibra porque es muy muy bonita pero bueno como habrán visto en todas las demás reviews la verdad es que ha sido un apoyo para cada una de ellas porque a mí personalmente me ha encantado y ha sido como una forma nueva de contemplar y de redescubrir a estas figuras que a todos nos gustan de alguna forma u otra y bueno espero que hayan disfrutado esta review y si es así bueno no olviden darme un like suscríbanse al canal si aún no se han suscrito comenten porque estaré encantado de responder a todos sus comentarios por ahora espero se cuiden y les veo muy pronto por aquí chao